Hola, soy Daisy y estamos aquí en el Clubhouse con mi querida amiga y estilista de la voz, que es Irma Martínez. Esta semana comenzamos nuestra serie de ritmo en moda, con estilos inspirados en el rock and roll. A mí siempre me ha gustado la rebeldía y el estilo de ese look rockero. A mí igual, me encanta. Los negros, las tachuelas, los pinchos, sobre todo los tights, calcetines, como esto que lleva Kim puestos, su falda, el gris, el plateado. Por ejemplo, aquí tienen una camiseta que ya no tuve que ponerle mucho accesorio porque viene ya decorada, pero un accesorio que nunca puede faltar son los accesorios metálicos. Ah, claro. Y las botas que nunca pasan de moda. En la escuela todas teníamos un par, ¿te acuerdas? De generación en generación. También otro look que es más atrevido es el animal print. Britney nos tiene unos pantalones de tela suave de animal print que se ve súper cute, pero el complemento perfecto son unos sketches con mucho brillo. Es un estilo clásico que no cambia mucho para los hombres, o sea, igual van el negro, las tachuelas, los jeans ajustados. Exactamente. Por ejemplo, con Anders usamos eso mismo. Usamos unos skinny jeans de Tony Hawk de color fuerte, en este caso el rojo, pero la misma idea. Y unos t-shirts porque los rock and rolleros tienen muchos. Y lo único que falta son los lentes oscuros. Siempre llevan lentes oscuros. Creo que la actitud y la seguridad del rockero se refleja mucho en la ropa, ¿verdad? Así es. Y sabes, en Kohl's se puede conseguir esta misma ropa que transmite seguridad y confianza en sí mismo, al estilo rock and roll. Irma, gracias por los consejos. Los chicos se ven súper cool. Nos vemos la próxima semana con nuevos looks. Presentado por Kohl's. Kohl's.